Vamos a grabar un video para YouTube, aquí el campeón de campeones Aquí, letting people know, using the big roll, helps a lot Si Perfecto Ahí vamos, ahí vamos Escavando el té You have to come here at the Old New York Deli and Bakery in Camarillo So you can taste the sandwiches, coffee, tastes really good A great service